Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufras cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el calma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma No tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya estoy sobre la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas no me engañas nunca más, ey Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufras cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Si una vez me engañas no me engañas nunca más, ey Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él Ey, la 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 lady Tony, Tony tú, baby, retumba la bociná ¿Quién llegó? La nena de Argentina Ey, 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 lo de al espacio, mami No, 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 no